Enrique Ochoa, Manelic, para ser como Corea necesitamos una generación de ingenieros, los cuales no tenemos, por eso somos maquiladores. Otro negativo, las maquiladoras profesionalizan su mano de obra. Así empezó Corea, empezó haciendo tenis y luego empezó a hacer computadoras. Y fue desarrollando más tecnología hasta el grado que ya, en lugar de maquilarlas, ya desarrollaba computadoras, ya hacía sus propias computadoras, sus propios coches, todo. En los últimos tiempos, la marca más importante de computadoras portátiles fue, brevemente, porque se lo volvió a quitar este Apple, fue Samsung. Y los autos coreanos ya equivalen en volumen y en calidad a los japoneses. Sí, tienen dos marcas, Nokia y Hyundai, que han inundado el mercado. Ahí tienen un Subaru. No, Subaru es, este, escandinava, ¿cómo se llama? Noruega. Noruega es esa. Pero así empiezan, por favor. Jesús Cañada, buenos días. Sin duda, tu gente es amargada, Manelic. No les parece que México crezca comercialmente. Viva la 4T y AMLO. Saludos. Viva. Marco Antonio. Manelic, tú no te dejes contaminar de Adela. Saca toda tu enseñanza de Héctor y dale. No, la que me da es ella, cállese. Mejor no. Azalia Pacheco. Yo me uno a Manelic. Arriba el país de las maravillas. Donde nunca pasa nada. Y nada sirve. Excelente día. Ah, sarcasmo. Son muy negativos. Subaru es japonesa. Sí, Subaru. Ni tú ni yo. ¿Japonesa? Sí. Subaru, Mitsubishi. Mitsubishi, sí. Este, Mazza. Toyota. Mazza y Toyota son japonesas, sí. No, si más tiene el rey cuando, el rico cuando empobrece que el pobre cuando enriquece. No entiendo cómo Japón, consumiendo la mitad de coches de los que nosotros usamos, menos terreno, menos todo, empezó tantas marcas automotrices, oye. Y tan buenas, además, a la cabeza. Pues sí. ¿Honda dices que es china? ¿Quién dijo? Ah, no, no, en estos momentos China se va a convertir. No, no, Honda no es china, es japonés. Es japonesa, ¿no? Sí. En este momento. Y Hyundai es coreana. Sí. Y pues deberíamos de tener una marca, como dice, de nuestro mayor mercado es automóviles. De exportación, televisiones y automóviles, creo que es lo que más hacemos. Y no tenemos una marca propia. Y somos uno de los países que más automóviles compra. La última vez que tuvimos una marca mexicana fue en 1950. No, no, mucho después tuvimos en los 80. Teníamos marcas mexicanas todavía, 90, llegó hasta el 90 todavía, marcas mexicanas. La Rambler, como dijo Mario, la American Motors. Pero no llegó a los 90, la Rambler. La Rambler dejó de producir. En el ochenta y tantos. A principios de los 80. Y luego tuvimos, tenemos Dina. Que ya nada más produce camiones. Pero era Renault, ¿no? Lo que hacía, creo. Pero sí, hacía Renault. Y fíjate que hizo un modelo, el Dinalpin. Ajá. Era diseño de ellos. Ajá. 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 Gracias.